Si me agarra mi emigración, me vuelvo a tirar para adelante hasta que logre llegar algún día. Pero las esperanzas no las pierdo, mi padre. No pierdo las esperanzas. Algún día digo yo que voy a llegar. No pierdo las esperanzas. 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 Soy orgulloso de ser salvadoreño y lo que extraño más es mi familia. Y emigro y voy feliz y contento que algún día voy a llegar. ¿Por qué le llama la atención tanto lo de los emigrantes? No pierdo las esperanzas. 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 No pierdo las esperanzas.